Clama no ser una víctima más de feminicidio en Paraguay, clama por la acción de las autoridades que hasta ahora no han hecho nada y ella se pregunta, esperan que yo muera recién para actuar, no se pierda detalles de esta historia terrible, relato en primera persona de una víctima de maltrato, por de pronto trabajo en vivo y en directo, ya le sumamos a Raúl Bogarín, Raúl, ¿qué pasó contigo? Adelante. Estamos aquí en la ciudad de Luque, acá donde estoy parado estaban dos personas, dos jóvenes, y de repente uno ingresó al vehículo como para poder desarmar y llevarse pertenencias del administrador de un colegio que se encuentra aquí, en ese momento dado es que se percata un vecino de esa situación, y ustedes van a ver en las cámaras de circuito cerrado como él reacciona rápidamente, sale con unos palos, y allí es que va y le pregunta, es Bellapo Pepe, y le dijo, él le contestó que era el vehículo supuestamente del joven que estaba adentro, y allí él ya sabía perfectamente que no se trataba de su vehículo, sino que del vehículo del administrador del colegio, y allí es que rápidamente lo ataca con una patada primeramente y luego con unos palos que tenía en la mano. Estamos aquí nosotros con Jorge Ibarrola, pero antes hubo una señal primeramente, acá estamos con, ¿cómo se llama tu perro, Jorge? Gara. Gara. Gara fue que ladró y te alertó a vos, Juan. Sí, él primeramente ladró así de forma continua, y es lo que me hizo a mí revisar ahí las cámaras en vivo directamente para ver si, qué estaba pasando, y ahí fue cuando me percaté que había dos jóvenes, dos muchachos encima del capó de la camioneta gris, y ahí yo miré más detenidamente y visto que ya abrieron así que la puerta, entonces ahí me decidí yo a salir así con la calentura, como se dice, y me fui directo a ellos a preguntarles qué hacían ahí, y me dijeron que está revisando, el muchacho está revisando su auto mejor, y ahí ya reaccioné como se ve en el video, ¿verdad? Porque vos sabías que no era de ellos. Sí, yo sabía perfectamente que no era de ellos, porque yo le conozco acá a todos en la zona, y suelo estar atento, digamos, a eso, porque justamente ya tuve un robo de mi radio en el vehículo, y entonces siempre estoy atento a eso. Justamente, Marcelo, compañero, ustedes van a ver también en Imágenes de Circuito Cerrado, el momento en que robaban el autorradio justamente de Jorge, y es por eso que vos estabas siempre alerta ante cualquier situación. Sí, exactamente, hace un tiempito me robaron el autorradio y ya me quedé alerta, más después de la forma que ladró mi perro ese día, y yo me levanté y visto que una persona se iba caminando, y me quedé con la rabia de alerta, entonces ya decidí, cada vez que él ladra de una forma diferente de estar alerta, incluso tengo unas cuantas armas, digamos así, caseras nomás, como para salir y todo eso, pero sí, es muy arriesgado lo que hice realmente, pero bueno, es la situación del momento. ¿Empezaste a correr hacia este sector, a uno de ellos? Sí, cuando yo le propiné un golpe al muchacho, le propiné una patada, después le pegué con el palo y se rompió, yo pensé que él que estaba adentro iba a salir a atacarme, entonces yo ya estaba preparado a pelearme contra los dos, y visto que corrió, entonces yo ahí también le seguí, y ahí me decidí a seguirle y a alcanzarle, pero era mucho más rápido que yo realmente, y después el otro se quedó en el camino y vino hacia este lado, y ahí le volví a seguir, y ahí fue cuando se ve la imagen de que me voy hasta la esquina prácticamente. Exactamente. Acá es que se ve que a uno de ellos le empezaba a seguir, y despacio también Gara le empezaba a seguir. Sí, exactamente, Gara me siguió a mí, ¿verdad?, porque yo que estaba corriendo, entonces cuando llegamos a la esquina yo visto que él iba a cruzar la calle, porque este tortolero cruzó la calle y yo, entonces cuando visto que iba a cruzar la calle me quedé, porque tenía miedo que le pase un auto o algo así. Por protección a tu perrito. Por protección a mi perrito, ya verdad, porque ya estaba a punto, ya estaba, no sé, a un metro de agarrarle, y ahí si la agarrábamos íbamos a caer y iba a ser un... no sé qué iba a pasar, ¿verdad?, pero yo también estaba sacado, capaz le pegaban, le aborcaban, no sé. Ahora, Gara siempre se percata cuando alguien está de una manera mal intencionada aquí en el sector. Sí, sí, si vos, por ejemplo, te pones al lado de mi auto ahora mismo ahí y te quedas así en forma sospechosa, yo creo que él va a empezar a ladrar, le va a empezar a alertar ya, porque siempre alerta cuando pasa alguien. Aquí es una zona muy transitada porque es un colegio, ¿verdad?, los chicos entran también acá a la librería y él no ladra, digamos, cuando pasa eso, ladra cuando hay algo raro. Raúl, ¿tienes ya esa inteligencia de avisarte prácticamente? Sí, exactamente, no sé, el perro es diferente, no sé, ladra de una forma diferente. Le voy a poner el sistema de retorno acá a Jorge, te van a saludar ahí desde Estudios, está Marcelo, está Amalia, Roberto, todo el equipo de IDM, ahí ya te escucha Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo te va Marcelo Mangelote? Saludo aquí con Rolando, Roberto y todo el gran equipo. Antes que nada... Sí, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Se cortó? A vos, por tu tiempo. Mira que le quiero pedir a... Pueden volver a llamar unos minutos porque justamente se cortó la comunicación. Una vez más se reivindica que el perro es el mejor amigo de los... Realmente, Roberto, y eso que estaba diciendo él, mi perro ladra distinto si es contra otro perro o un animal, pero tiene otro tono cuando es un ser humano. Y uno también tiene que conocerle a su mascota porque ellos tienen manera y manera de comunicar. Y hay perros y perros también, ¿verdad?, porque hay otros que ni siquiera reaccionan, pero en este caso, alerta. Alerta, avisa y, por sobre todo, también uno tiene que tener esa capacidad de inteligencia y la astucia de saber reaccionar y no arriesgarse al extremo porque estos tipos están jugados al todo o nada, los tortoleros. Eso es cierto. Ahora sí nos escucha. Jorge, ¿qué tal? Aquí Marcelo Mangelote con Roberto, Rolando y todo el gran equipo de IDM. Gracias por tu tiempo y valorar realmente esa acción porque la gente tiene que saber y remarcar esto. No era tu camioneta la que estaban atacando, era la camioneta de un conocido tuyo. Es decir, por un bien ajeno reaccionaste vos harto también de la inseguridad. Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, antes que nada. Sí, exactamente. Es la camioneta de un funcionario acá del colegio, pero con la rabia que tenía salía a atacarle y hacerle correr, digamos, como se dice. ¿Cuántas cuadras corriste? ¿Qué zapatilla te pudiste poner? No, me puse mi zapatilla y en el camino con los nervios se me quedó la zapatilla por el camino. Y no, corrí prácticamente una cuadra por el primero y después una cuadra y media por el segundo. Pero eso es lo que no me dejó a dormir, que no le pude alcanzar, me falta entrenamiento. No, pero mira que metiste un pique corto que es genial realmente para 100 metros, ya te anotamos a vos en la carrera. Algo jocoso, ¿verdad? Porque la verdad que se espera mucho lo que tiene. Para el maratón del domingo. Sí, ya está listo, le vamos a regalar una entrada. Lo que oye es que corriste casi dos cuadras y media a plena luz del día a la policía. ¿Dónde está, Jorge? ¿Estabas viviendo cerca de la comisaría en Luque o no? No, lo más increíble es que esta zona es muy transitada y cuando yo me percato salgo y como yo salí solo, pero yo dije que en algún momento, no sé, el guardia del colegio de repente justo iba a estar ahí o personas que estaban buscándole a su hijo o algo así y me iban a ayudar. Pero en ese momento parece que ellos saben y en ese momento estaba solo yo. Y yo le seguía al primero, ¿verdad? Se fue hacia otro lado y cuando le seguía al segundo empecé a gritar. Eh, ayuda, 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 para que alguien salga y me ayude, ¿verdad? Pero las tipos de gente no salió, nadie no le pude agarrar al... Lo que pasa, Marcelo, audiencia, generalmente estos hacen el reconocimiento, van ahí deambulando, rondando, observan y aprovechan el elemento sorpresa, como en este caso. Sí, 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 todo atenta a eso. Yo, yo tengo, yo, yo instalo cámara, ¿verdad? Y tengo así, estaba, estaba mirando y vos sabés que pasaron varias veces, dión, cuente, en el momento exacto donde nadie estaba empezando a abrir el vehículo. Vieron terrible. Las características, por las características también, Jorge, eh, que robó tu autorradio también, pareciera que es la misma persona que vino para robar este camión. Bueno, pareciera que sí, porque viste que nosotros también de repente no tomamos ninguna acción, denuncia, nada, porque el famoso quedan en los paredes, como se dice, ¿verdad? O en el peor de los casos, toman represalia por uno. Yo también me arriesgué ahora, ahora yo me quedé todo el día acá, no me fui a bajar prácticamente, quedarme en resguardo de mi casa y ver si en algún momento he llovido o no, ¿verdad? Porque esa es mi preocupación también, ¿verdad? Claro, es un riesgo. Jorge, por último, al menos de mi parte, ¿vos tenés manejo algún tipo de conocimiento de arte marcial o algo así por esa pasada? Y después la reacción con los brazos fue bastante rápido. Fue inacto, por decirlo, ¿no? Sí. No, 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 no. O sea, siempre me gustaba pelearme, eso en el colegio, ¿verdad? Pero, eh, no, 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 arte marciales no. Sino un callejero, ¿cómo se dice? Una última precisión, ¿de qué raza es tu perrita? Es macho, eh. Es gara, es un pincher tres, digamos, un pincher más grandecito. O sea, ¿por qué se llama Nara? Macho es. Macho, ¿por qué se llama Nara? Gara, gara. Ah, gara. G-A-R-A. Perfecto. Bueno, supongo que tuvo un premio, una cena especial. Imagino. Sí, no, es más famoso que yo, me dijeron ahora. Espectacular. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá que no vuelvas a vivir una situación así. De hecho, todos queremos estar más seguros. Y darle también ahí un poco más de balanceado a Gara. Pero que siga el premio todavía por esta acción muy valiente, eh. O sea, dale, muchísimas gracias. Y yo lo que les pido al gobierno nuevo es que nos dé seguridad para que nosotros podamos trabajar tranquilos. Yo, por ejemplo, hoy no me podía trabajar porque tengo que cuidar mi casa de que me vengan a tomar represalia por lo que hice ayer, ¿verdad? Es así. Fuerza. Gracias, Raúl, también por el contacto.